A los ángeles de nuestra guarda, hoy les celebramos conmemoración. Al ser fiesta grande en Berbizana, cantemos la aurora en su gloria y honor. Cantemos la aurora en su gloria y honor. Vamos con fervor, vamos con fervor, vamos con fervor, vamos con fervor. A pedir a nuestro ángel su ayuda y que nos proteja con su gran amor. A pedir a nuestro ángel su ayuda y que nos proteja con su gran amor. Con su gran amor, con su gran amor. Con su gran amor, con su gran amor, amor, amor.